Este fin de semana el equipo junior masculino especial volvió a demostrar su fortaleza física en campo de Kriptana, alzándose con una merecida victoria frente al Talavera. 77-70 fue el resultado final de un partido intenso en el que los Nuestros siempre fueron por delante en el marcador e imprimieron el ritmo frente a un equipo que les marcó desde primera hora. Gracias a esta victoria los Nuestros consolidan su segunda posición en la tabla, empatados con el líder, quien perdió en la cancha del grupo 76 Alcázar. Por otro lado, el equipo de segunda autonómica también vencía su encuentro fuera de casa frente al club baloncesto Mota. 51-65 fue el resultado final de los Nuestros, que siguen líderes de su clasificación con tan solo una derrota de 11 partidos jugados. Este fin de semana regresan a casa para enfrentarse al Villacañas. Será el sábado a las 7 de la tarde.